Se van a ver solo y la van a llevar. ¿Quién es? Uno noqueado. Muy verga, ok. No me... Buena la verga. ¿Qué es tu puta? Yo me desmayé dos. Yo salí corriendo a la verga. ¿Quién es más? ¿Aca por este lado? Es un bot. Ah, jajaja. ¿Qué pasó? Qué puta madre. Acá ya voy lleno de todo a la verga. Ahí hay otro, adelante. ¿Dónde? Adelante de nosotros. Para acá. Ahí, ya noquean mucho. Acá están. Un bot. Atrás viene gente. ¿Es el arbusto? Sí. Vienen conmigo. Son varios. Me les peleé. Ah, uno está bien tocado. El que venía conmigo a un ladito. Está ahí creo. Sí. Nos van a querer agarrar zona. Hay que movernos. Aquí anda. Y aquí. Allá anda arriba. Allá, allá, allá. Ahí. Otro que le lleve por atrás. Aquí me voy a quedar yo. Distrayéndolo, distrayéndolo. No hay nada. No hay nada. Cayó para abajo. Vámonos. Vámonos a llegarles. A pucharlos. Bueno me cobriste ahí. ¿La me tocaó? Estoy corando Y me chingo Y me caí Hijo de la gran puta para el chingo No, 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 no No, 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 no No, 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 no